Le digo que es una aclaración nuevamente para que la gente entienda. Los balances de la comuna, la ley lo dice perfectamente, están expuestos en el frente, en el transparente. Y si necesitan saber más, el balance general completo, el detalle completo, lo tengo en mi poder y lo aclaro a cualquiera. A fin de mes voy a hacer una reunión nuevamente con los vecinos para hacer la lectura un poco de los puntos del balance, cómo cerramos el 2019 y cómo estamos funcionando con el primer trimestre. Que lo llevamos por trimestre, la parte contable la llevamos por trimestre. Lo importante es saber dónde estamos parados y lo importante es saber lo que hemos crecido. Me da que te evoque, el 2018 cerramos con 21 millones de pesos de entrada y salida, nivelada, y la actualización de costos de este año por la inflación de estos dos años, se fue a 39 millones de pesos. Casi el doble. Casi el doble. O sea, estos son los montos que manejó la comuna de ingreso y egreso. Ingreso y egreso para terminar nivelado y no tener pasivo. O sea, logramos a través de recursos extraordinarios de la provincia, de partidas que fueron entrando y otras que no entraron, que no faltaron. O sea, apostamos a ciertas partidas poniendo el dinero, pero no llegó. Y más el cumplimiento, que lo tengo que decir, que el vecino ha logrado de pagar sus impuestos al día, igual que la tasa rural por hectárea. Nosotros también cumplimos con el productor haciendo caminos todo el año, haciendo y renovando cunetas, poniendo las alcantarillas, como quieren ellos, todo. Tenemos hoy un 96% de cobro de tasa rural por hectárea. Que eso también está volcado a los caminos. O sea, todas las partidas más o menos se van dando y al tener esos ingresos bien nivelados hace que también tengamos un flujo de fondos que nos ayuda a estar bien, a estar bien, a estar justos en lo económicamente.